XEBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan La madre de Lozoya se ampara contra su detención Responsabiliza el Consejo de la Judicatura a jueces por frenar la captura de Romero de Shams Vinculan a proceso al general Sócrates Herrera, acusado de huachicoleo Dan de baja a operadores de pipas de Pemex porque no se portaron bien, revela gobierno federal La iniciativa privada invertirá en petroquímica, el presidente llega a un acuerdo con los empresarios Anuncia López Obrador que hoy ante notario público certificará la firma del compromiso de no reelegirse Pide a legisladores de oposición aprobar la revocación de mandato Desecha a la Suprema Corte las controversias legales contra la ley Bonilla por ser notoriamente improcedentes Rechaza el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, que los diputados locales hayan sido corrompidos U obligados a votar a favor de la ampliación de su mandato En contra se dice Morena Tabasco de la ampliación de mandato en Baja California Sostiene que se violentaron los derechos de los ciudadanos Hasta el momento Juan José Rodríguez Prats no ha solicitado permiso al PAN para ser asesor del gobierno de Tabasco Dice la dirigencia Blanquiazul Descuartizan y decapitan a hombre y lo abandonan en una parada del servicio público en la carretera Villahermosa Teapa Otro hombre fue localizado sin vida y con varios impactos en la carretera federal Cárdenas Benito Juárez cerca del Ingenio Esta madrugada ya en el cuerpo sin vida de una persona envuelta en bolsas negras y amarrado con cinta canela en una calle de gaviotas El comité organizador de la feria tiene la obligación de presentar el informe financiero a taja el gobernador Inauguran nueva sede de la Dirección General del Registro Civil del Estado, proyectan ahorros por concepto de rentas Critica el PAN que ni el gobierno de Tabasco ni los ayuntamientos hayan iniciado procedimientos en contra de sus antecesores Confirma Evaristo que a finales de agosto inicia el traslado de los locatarios al nuevo mercado Pino Suárez Advierten ambulantes instalados en Casa Blanca que regresarán a las inmediaciones del Pino Suárez una vez que sea inaugurado Se enfrentarán a lo que vengan, aseguran La onda tropical 2 entrará a territorio tabasqueño, provocará chubascos de 25 a 50 milímetros La bolsa mexicana de valores acaba con una racha de 6 días a la baja y gana .57% El peso cierra la sesión con una apreciación de .61% La inflación registra la tasa más baja en dos años y medio según el Inegi De .9 a .2% City Banamex reduce el pronóstico de crecimiento de México, es la cifra más baja que ha recibido La Coparmex prevé un crecimiento para México de 0.5% por la inseguridad Son cinco los involucrados en el ataque de la Plaza Arts donde fallecieron dos israelíes, informa la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México A diferencia de otros casos que sí le gustaría que se fueran, el presidente dice que no quiere que se vaya a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cae el helicóptero donde viajaban el secretario de Seguridad de Michoacán y el director del Seguro Popular, ambos mueren Televisa continúa con la venta de activos, ahora acuerda vender su participación accionaria y no cese entretenimiento por 5.556 millones de pesos Dice el líder de la luz del mundo que está preso por voluntad divina y convoca una santa cena Y asume Boris Johnson como nuevo primer ministro británico con la promesa de sacar a su país de la Unión Europea Son las 7 de la mañana, 4 minutos, vamos a los deportes Hoy inician los Juegos Panamericanos Perú 2019 Adriana Jiménez se convierte en doble medallista mundial Enclavado de altura conquistó la plata en plataforma de 20 metros Tigre se enfrentará a la América en las semifinales de la Leagues Cube Querétaro fue enfición del primer duelo en México del Real Betis Con quienes disputó un duelo en la corregidora cayendo 2 goles por 0 El Monterrey oficializa el fichaje del holandés Vincent Jansen Mientras tanto en las grandes ligas Tampa derrotó a Boston 3 carreras por 2 Los Yankees 10 a 7 en Minnesota, Arizona 6 a 2 Derrota a Baltimore y los angelinos vuelven a pegarle a los Dodgers Les ganan 3 carreras por 2 En la liga mexicana de béisbol los Olmecas la factídica octava entrada Les vuelve a hacer presión y caen ante Yucatán 3 carreras por 2 Durango es derrotado por Saltillo 5 carreras por 4 Tijuana, Palea, Monclova 12 carreras a 3 Quintana Roo 16 a 2 a Campeche 2 Laredos cae 1 por 0 entre Monterrey Aguascalientes 9 a 2 a Laguna Oaxaca derrota a Los Diablos 9 carreras por 6 Y el León Puebla cancelado por lluvia Telerreportaje, el periódico del aire El primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!